CANDY Si quieren mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia mas de novio que de panty Les gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Les gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Les gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso La veo la disco casi todos los weekendes, al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene. Pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contiene. El comentario se ha regao' que ella gana por no cao' al parecer, ella indita se mantiene. Me gusta lo King King Matty, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. King King Matty, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente. Y no quieren probarla porque dicen que es caliente. Un filo y una cerveza para entrar, le cambié, te baila todas las canciones. Tiene un swing cuando se mueve y no tiene amigas legas que todas le envidian. Dice maldita la mujer que en otra mujer confía, por eso se rodea de amiguitos todos los días. Esa nena es que tu bella no es chamaquita, o quien la vea con carita de nenita. Ya me dio varios la proban, dicen que el novio está trancado en la calle por entrecada bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato hay que hablar mal de su nietecita. Aunque él me dio la tirao, ella no le importao, sigue con el vacilón y no se quita. A los King King Matty, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. King King Matty, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Sex y Manny Flambe, 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 Lonnie, 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 Chun, Chun, La Sociedad. Y nada más, enciende el party. Y vamos pa' la calle, el dúo de sex, Lopan Sex. La dos ayer y lo que saben bien, con un poco reggaeton, con el poco reggaeton, con el uno y lunes juntos. Dile, 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 Duranneco, Chichi Manny Flambe. Pina Record. Le gusta, le gusta, le gusta. 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 Gracias por ver el video